Yo no miro una hoja. Ahí está, yo le digo que aquí debe haber más. Pero acércate, señor. Sí. Acércate, viejo. Ah, ya la vi, ya. ¿Dónde? Ahí está, no la miras la cabeza. Espera, ya. A ver. Está grande, mira. Toma una hoja. Acércate, Elise, y pongas ahí, pero no paradita, y yo le tomo la foto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, con eso ya no bromeen, si se caes aquí el no brava lima. Está más grande. No, ya no. La acerco, va. Esa, eh. Nicole, ¿te querés tomar una foto con ella? No, gracias. Mira, aquí pasamos por aquí. Ay, no, yo les tengo miedo, la verdad, yo no puedo jugar con esas cosas. Esas cosas son peligrosas. Véngase. Este es el hilo, solo puede.